Buenas Muy buenas Obviamente para todo el Sportinguismo hoy en esta mañana de domingo se convierte en un día muy especial porque el Sporting de Gijón ha fichado a Manu García Bueno vamos a meternos en materia vamos a dejar de aplaudir que bueno se ha fichado Manu García no se puede fichar a Messi pero vamos cuando las cosas se hacen mal chicos hay que decir pero cuando las cosas se hacen bien hay que decirlas también y la verdad es que el Sporting creo que está haciendo que está haciendo un proyecto de temporada que está haciendo de momento un proyecto de temporada de 5 lo que llevamos en el mercado cuatro fichajes Javi Fuego ¿Cuál fue el segundo? Javi Fuego luego bueno Unai Medina Álvaro Vázquez y Manu García y Manu García se puede sumar también en Paybens pero cuando las cosas se hacen bien chicos hay que decirlas y además es que se está haciendo muy bien no es que se está haciendo bien no es que se está haciendo muy bien hay que confiarse y hay que decir venga Torrecilla mejor director deportivo de la historia del Sporting del planeta y de vamos no pero se están haciendo las cosas bien sí ya está oye venga de momento lo estás haciendo bien siga así trae más fichajes trae más vueltas a casa y ya veremos cómo termina esto Manu García jugador procedente del Manchester City porque se ha desvalido de aquí procedente del Manchester City hace 6 años el Papo se marchó al Manchester City categorías inferiores jugó pim pam y ahora de vuelta a casa como Javi Fire como Javi Fuego pues igual esto es impresionante tío porque la verdad es que Manu García es la polla o sea es un jugador de de 10 un jugador de 10 de 1000 es un jugador de 1000 y simplemente hago este vídeo para que sepáis que el Sporting no fichaba Manu García si no lo sabíais ya pero es que ojo con la movida ojo con la movida de esta temporada tengo muchas ganas de que empiece esto ya y dentro de 3 días 2 creo primer partido pretemporada en mareo con el industrial no sé si llega no creo no creo o sea no básicamente no pero bueno hay que seguir hay que traer más fichajes hay que traer un par de centrales un lateral izquierdo un extremo y ya veremos y un delantero hay que traer más fichajes no cabe ninguna duda o sea está más claro que el agua hay que traer más fichajes hay que hacer una buena pretemporada y sobre todo o sea la temporada a muerte la temporada a muerte o sea a ganar todos los partidos porque de verdad que es que yo creo que de momento tenemos un equipo que si no es el mejor de segunda división es de los mejores igual me estoy motivando mucho y dentro de un mes me río de mi tío pero yo que sé tío Jai Fuego Manu García dos fichajazos una y Medina bueno no anda mal y Álvaro Vázquez que pues según lo que he leído iti iti pero bueno oye yo que sé ojalá nos calle la boca a todos a todos y nada básicamente era para eso Manu García procede entre Manchester City ficha Sporting de Gijón ya está en Gijón y creo que se hace oficial mañana mañana lunes se hace oficial o sea bueno oficial ya es mañana será la presentación creo creo que mañana será la presentación mañana lunes si creo que mañana es la presentación y nada o sea eh felicitar a Torrecilla lo está haciendo de puta madre el momento felicitar también a Manu García porque pues del Manchester City al Sporting de Gijón pues hay una diferencia o sea el Manchester City está por aquí y el Sporting de momento está por aquí cuando suba de categoría estará por aquí pero luego queda lo siguiente o sea hemos fichado de momento muy bien quiero que el Sporting siga así y nada eso más fichajes buena pretemporada y a morir a morir en cada encuentro a morir en cada encuentro y es lo que hay es es lo que hay así que nada chicos será simplemente para decir que Manu García está en Gijón que ha fichado por el Sporting y nada oye que si os suscribís pues oye pues no pasaría nada si le dieseis un like me encantaría y ya si comentaseis que os parece Manu García ya sería vamos por aquí por aquí por ahí arriba por el cielo chaval así que nada chicos buena mañana de domingo eh buena mañana de domingo Manu García dale chao